Jesús. Estoy seguro que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada comparados con la gloria que vendrá a nosotros. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre sí. Porque la creación entera espera que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Nuestra alabanza abrirá los cielos, porque Dios se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo. Exaltemos al Rey con todo nuestro corazón, que todo lo que respire en medio de las alabanzas al Señor. Alabemos a nuestro Dios. Aleluya. Exaltemos su nombre en esta tarde. Veamos que sea el que rompa los cielos. Yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu Espíritu caerá sobre mi ser. Muertos vivirán, tu enfermo sanarán, tu reino se establecerá. Con un encuentro contigo, jamás seré igual. Con un encuentro contigo, jamás seré igual. Despierta mi espíritu, despierta mi corazón. Con tu amor. Viva el Señor. Rompe el cielo con tu voz. Acude hoy mi corazón. Derrama tu corazón. Derrama tu corazón. Derrama tu espíritu. No te rompe el cielo con tu voz. Mude hoy mi corazón. Derrama tu corazón. Derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu. Ven aquí. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven sobre el Dios. Ven sobre nosotros. Un viaje. Una vez más. Yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá sobre mi ser. Muertos vivirán, enfermos sanarán, tu reino se establecerán Por un encuentro contigo, jamás seré igual Despierta mi espíritu, despierta mi corazón con tu amor Rompe el cielo con tu voz Pude hoy mi corazón, derrama tu espíritu Ven arriba a ti, rompe el cielo con tu voz Pude hoy mi corazón, derrama tu espíritu Ven aquí, ven sobre ti Te amamos por ver tu gloria en este lugar Aleluya, hemos visto tu gloria y tu poder derramar Nosotros queremos ser una mujer He visto tu gloria, he visto tu poder No me conformaré, yo quiero más de ti No descansaré hasta ver tu reino He visto tu gloria, he visto tu poder No me conformaré, yo quiero más de ti Y no descansaré hasta ver tu reino Hasta ver tu reino Hasta ver tu reino Hasta ver tu reino Rompe el cielo con tu voz Pude hoy mi corazón, derrama tu espíritu Ven aquí, rompe el cielo con tu voz Pude hoy mi corazón, derrama tu espíritu Tú, ven aquí, ven sobre mí Como iglesia te pedimos que venga sobre nuestras vidas en esta tarde Con tu manos, derrama tu espíritu Con tu espíritu Con tu espíritu ¡Venga tu espíritu Aleluya! ¡Eres digno de tu mejor aplauso y gritos de júbido! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Queremos que su nombre se ha dado a conocer en todas las naciones Amén Vamos a exaltarle Por toda la tierra se conocerá Tú eres el famoso Dios El que marcó la historia al venir a nacer Por su muerte final Ese Dios exaltamos El Dios de los milagros El que abrió el mar Llega los tiempos vistas Y como se levanta Y como se levanta Al mundo hacia atrás Tú eres el famoso Dios Y la tierra se alegra La tierra se alegra La tierra te adora La tierra te proclamará La tierra te proclamará Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Dios Eres Él Eres Él Eres mi salvador Eres mi vida Eres Dios Eres Él 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 Eres mi vida Y te lo vamos a Dios El Dios del lujo y la voz Y te atreva Él a los ciegos Vistada En tu voz te levanta Cuando no vas a hablar Tú eres el famoso Dios La tierra se alegra La tierra te adora La tierra te proclamará La tierra se alegra La tierra te adora La tierra te proclamará Eres Dios, eres Dios Eres Rey, eres Rey Eres mi Salvador Eres mi vida Eres Dios, eres Dios Eres Rey, eres Rey Eres mi salvador Eres mi vida Tú eres santo Santo, santo, santo Pero con convicción que Él es santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y aún la última vez tú eres santo Santo, santo, santo Santo Los hijos de Dios exaltamos su nombre Nombre que es sobre todo nombre Aleluya ¿Cuántos están listos para exaltarle? Esta es una celebración Esta es una fiesta ¿Cuántos están listos para exaltarle? ¿Cuántos están listos para exaltarle? Tú eres todo Señor Tú eres todo para nosotros Tú eres todo para nosotros Señor Queremos seguir exaltando su nombre Amén Nos acompaña con sus palmas Voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia Solo a tu presencia A tu presencia Cantando Cantando Vamos cantando Este es el tiempo Este es el tiempo para Siguatanejo Amén El tiempo para Siguatanejo Los cielos Los cielos destilando La tierra resplandece con tu luz Cautivando 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 Nos contigo Cautivando 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 Este es nuestro tiempo Una vez más El tiempo de la canción llegó Los cielos lastilaron al salvaje La tierra resplandece con tu luz Cautivándolo como tú Y yo voy cantando Voy cantando a tu presencia A tu presencia A tu presencia Cantando Y yo voy cantando Y yo voy cantando A tu presencia Cantando Y yo voy cantando Cantando Y yo voy cantando Y yo voy cantando Canta Espíritu Canta Hoy danza Y yo voy cantando Espíritu Canta Espíritu Canta Solo a ti Y yo voy A tu presencia Canta 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 Y yo voy cantando Cantando a tu presencia Cantando, cantando Es lo más fuerte a Él Aleluya Buenas tardes Saludes Ahí está, gracias Y puede tomar su lugar Bienvenido, bienvenida ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta tarde? Ah, qué bueno que está aquí Bienvenido, bienvenida Muy bien, bienvenido Qué bueno que está aquí Yo creo que Dios tiene algo especial para usted en esta tarde ¿Lo cree? Ah, y pues si usted nos visita por primera, segunda, tercera vez Queremos decirte bienvenido ¿Habrá alguien que nos visite que nos pudiera levantar su mano para conocerle Decirle bienvenido o bienvenida ¿Habrá alguien que nos visite por acá? Bienvenida, qué bueno que está acá Dios le bendiga, bienvenida también ¿Alguien más que nos visite? Creo que Ah, por ahí veo otras caras más Pero bueno, igual les da pena Pero le damos un aplauso de bienvenida Las personas que nos visitan Bienvenido, qué bueno que está aquí Dios le ama y Dios tiene algo especial para usted en esta tarde Quiero que vea unos anuncios en pantalla, por favor Al llegar a este lugar, si has dispuesto en tu corazón dar tu diezmo u ofrenda Te recomendamos hacerlo de la siguiente manera 1. Toma un sobre y llénalo con los datos correspondientes Cerciórate de que tu sobre esté bien cerrado haciendo uso de la pestaña Te recomendamos que la cantidad que has dispuesto en tu corazón dar sea exacta Esto con el fin de ahorrar tiempo, evitar confusiones y que tu sobre no sea abierto al darte cambio 2. Depósitalo en uno de los contenedores que te harán llegar nuestros servidores Nunca entregues tu sobre a ninguna persona que no esté autorizada 3. Si por alguna razón no pudiste entregar tu sobre, depósitalo en el buzón Familia del Centro Cristiano El Camino Te animamos a que te integres a los grupos de conexión Los cuales están conformados de la siguiente manera Red de matrimonios Ellos se reúnen todos los lunes y martes a las 7 de la tarde Red de hombres Sus reuniones son todos los miércoles a las 7 de la tarde Red de mujeres Ustedes tienen una cita todos los viernes a las 6 de la tarde Y red de jóvenes somos uno Ellos se reúnen todos los sábados a las 4 y 6 y media de la tarde Para mayor información consulta el mural de grupos de conexión El cual se encuentra ubicado en la parte de atrás del auditorio O bien acude al módulo de información Todos los martes a las 6 de la mañana tenemos una cita con Dios Para orar e interceder por nuestra ciudad Te esperamos Hola familia El Camino Queremos invitarte a nuestro séptimo encuentro de hombres Que estaremos llevando a cabo el viernes 2 Sábado 3 y domingo 4 de junio ¿Qué es lo que hacemos en este encuentro? Es un tiempo en el cual tú te vas a apartar, hombre De las actividades diarias De tu trabajo, de tu casa Y vas a tener 3 días en los cuales vas a dedicarte a recibir de la palabra de Dios Administración, sanidad interior, liberación Y donde creemos que tendrás un encuentro con Dios El costo es de 400 pesos Los cuales puedes ya comenzar a abonar, a pagar ¿Y qué es lo que necesitas? Además de un corazón dispuesto y el hacer tu pago El de estar conectado a un grupo Es importante que ya estés asistiendo a un grupo de conexión O que comiences a hacerlo a cualquiera de los grupos Ya sea de matrimonios, de hombres o de jóvenes ¿Por qué? Debido a que creemos que Dios hace algo Un inicio en el encuentro donde Dios comienza a transformar tu vida Pero después viene un seguimiento Un proceso donde Dios continúa sanando, liberando Y ayudándote a crecer en el carácter de Cristo Así que te animamos que te inscribas Pasa al módulo de información Para que te expliquen un poco más acerca del encuentro Pero sobre todo que no dejes pasar esta oportunidad De tener un encuentro con la presencia de Dios Muy bien Y si usted va a entrar al encuentro de hombres No se le olvide próximo miércoles Creo que es miércoles 31 Tenemos una plática de inducción Una plática previa al encuentro Así que si usted va a entrar al encuentro O conoce a alguien De los que van a entrar al encuentro Próximo miércoles 31 Si no mal recuerdo es la fecha A las 7 de la noche te esperamos aquí Para una plática de inducción Previa al encuentro ¿Y cuántos están viendo en pareja? ¿Están casados? ¿O que están viendo en pareja? Levánteme su mano si es su caso Escuche bien, esto es para usted Esto es para usted Ya sea que estés casado O bueno, estés viviendo en unión libre Pero esto es para ti Queremos invitarte a esta conferencia Próximo martes 30 de mayo Tenemos una conferencia para parejas Aquí en el auditorio A las 7 de la tarde Así que te esperamos El nombre de la conferencia es Te quiero pero no te entiendo Yo sé que no es para usted Tal vez como que se le hace raro ese nombre Como que yo sí entiendo mucho a mi mujer O yo sí entiendo Pero tal vez usted conoce a alguien ¿Verdad? Que tal vez sí le sucede De que no ama a su esposa Ama a su esposo Pero no lo entiende Pues entonces esto es para usted Conferencia para parejas Próximo martes a las 7 de la noche Por favor invite a otra pareja Que no sea cristiana Que no conozca a Cristo Invítelo Aparte es una conferencia Para con nosotros crecer En nuestra relación de pareja También es para alcanzar A otros que no conocen a Cristo En el fin como iglesia Es atraer a las personas Hacia Cristo Entonces próximo martes 30 No se te olvide conferencia Para parejas a las 7 de la noche Te esperamos Y pues solo recordarte Ah también perdón El martes de que es la conferencia Hay cuidado de niños Así para que usted venga con sus niños A esta edad de 8 años máximo Desde niños pequeños hasta 8 años Así que dile que tienes a un lado No puedes faltar por favor Tienes que venir Pero de verdad De que no faltes Te espero aquí Te quiero ver Te quiero ver el martes No faltes ¿Cuántos necesitamos de Dios En nuestras parejas En nuestras relaciones? ¿Sí o no? Entonces no puedes faltar de verdad Dios te ha dado estas herramientas Para que tú crezcas en tu relación Entonces esperamos martes Y queremos recordar Tenemos cuidado para niños Pequeños, cunero, maternal Y tenemos clases para niños De 4 a 11 años Por lo que te pedimos Que tus niños No se queden aquí en el auditorio Ellos tienen un lugar Donde ellos pueden estar Y queremos pedirte Que nos ayudes Llevando a tus niños A la parte de arriba Sus clases O al área de cunero Y maternal Donde serán bien cuidados Es un mal Que les haces Que ellos se queden acá abajo Porque les evitas Que ellos escuchen La palabra de Dios A su corta edad De que estén sufriendo Aquí con el audio Para que no es De acuerdo a ellos Y que le impides Tal vez si tus hijos Están llorando Que otros escuchen La palabra de Dios Así que Por nuestra cultura Queremos recordarte Que tus niños Tienen un lugar En sus salones de clases ¿Está bien? Muchas gracias Un anuncio más Por favor En Centro Cristiano El Camino Nos interesa El desarrollo Y crecimiento espiritual De los niños Para ellos Hemos creado El Camino Kids Un lugar Donde tus pequeños Pueden aprender La palabra de Dios A su nivel Contamos Con diferentes áreas Uno Cunero y maternal Esta área Está diseñada Para bebés De tres meses A tres años De edad Para hacer uso De este servicio Te pedimos Lo siguiente Lleva a tu bebé A la parte alta Del auditorio Donde podrás Tener acceso A esta área La hora de recepción Es de 10 A 10.30 De la mañana Y de 6 A 6.30 Por las tardes Recuerda Solo en reuniones Generales Dos Contamos Con clases Dinámicas Donde se les enseña Valores Y principios Espirituales A los niños De 4 A 11 años Ellos pueden Subir a clase En estos momentos Yo te pido Que te pongas De pie Por favor Quiero pedirte Que cierres Tus ojos Y te concentres En la única Persona Importante En este lugar Que es Jesucristo Y que Comiences a darle Gracias En esta tarde Por todas Sus misericordias Sus bondades Abre tu boca Y comienza A darle Gracias A Jesús Dile Señor Gracias Te doy En esta tarde Porque tú Eres bueno Y para siempre Es tu misericordia Y en esta tarde Lo único Que anhelo Es adorarte Lo único Que deseo Es darte Gracias Es alabar Tu nombre Exaltar Tu santo nombre Te adoramos Señor Jesús Te adoramos Señor Jesús Ande el hielo Conocerte más Vida en santidad, en intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Siempre cantaré de tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Por tus años tenemos entrada A este santo lugar Vamos a cantar una vez más Amor Conocer en santidad, en intimidad Conocer en intimidad Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre, Padre, camino, mi fiesta esterna, tengo libertad. Oh, tenemos libertad. Tú nos has dado libertad, Dios, libertad para alabarte, libertad para exaltarte. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Luzas de ser honra, tengo libertad En mí tenemos libertad Dios, solo en ti Jesús, tu gracia es suficiente Estamos convencidos que solo tu gracia nos basta Tu gracia es suficiente para nosotros Tu gracia me basta Tu nombre me llena Tu sangre me limpia En tu presencia hay vida Tu gracia me basta Tu nombre me llena Tu sangre me limpia En tu presencia hay vida No hay nadie como tú Nada se compara a ti Jesús, tú me abrazas Tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz Jesús, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nada se compara a ti Jesús, nadie da este abrazo Tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz Y me llenas de tu paz Y yo te amo Te amo Y yo te amo Te amo Solo a ti Señor Dime yo te amo Y yo te amo Te amo Y yo te amo Solo a ti Señor Tú me abrazas con tu amor Tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz Jesús Tú me abrazas con tu amor Y me llenas de tu paz Jesús, no hay nadie como tú 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 Nada se compara a ti Jesús Tú me abrazas con tu amor 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 Y me llenas de tu paz Jesús Y yo te amo Yo te amo Te amo Y yo te amo Te amo Y yo te amo Solo mi Señor Dile yo te amo Y yo te amo Levanta tu voz Te amo Te amo Te amo Y yo te amo Solo a ti Señor Dile una vez más Yo te amo Y yo te amo Te amo Y yo te amo Te amo Y yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Solo a ti Solo a ti Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Solo a ti Señor No hay nadie como tú Nada se compara a ti Jesús Jesús Tú me abrazas Solo a ti Tú me abrazas Tú me abrazas Con tu amor Y me llenas De tu paz Jesús Tú eres decirlo Criendo que no hay Nadie como tú No hay nadie como tú Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Yo te amo, solo a ti Señor Y yo te amo, yo te amo Y yo te amo, yo te amo Y yo te amo, solo a ti Señor Vamos expresale tu amor, yo te amo Elefamos sobre ti Vamos iglesia, ya te quedes callada delante del Señor Exprésale ese amor, esa pasión Te amamos, te amamos a ti Dios Nadie como tú Estás aquí, en tanto amor Tu amor, tu perdón, tu perfecto amor Levantamos manos santas Levantamos el corazón Y aún nuestro mismo espíritu se conecta contigo Dios Te amamos, te amamos Y yo te amo Te amo, yo te amo Te amo, yo te amo Solo a ti Señor Solo a ti Solo a ti Solo a ti Señor Solo a ti Señor Solo a ti Y yo te amo Te amo Te amo Y yo te amo Te amo Y yo te amo Tú eres mi Señor Te amamos Tú eres suficiente Oh, tú eres grande Oh, cuán grande, cuán grande, cuán grande eres tú Cuán grande Cuán grande es nuestro Dios Cántale, cuán grande es nuestro Dios Y todos lo vean Cuán grande es nuestro Dios Vamos a decirle una vez más, cuán grande Cuán grande es nuestro Dios Cántale, cuán grande es nuestro Dios Y todos lo verán Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Cántale cuán gran, es nuestro Dios y todos nos verán Cuán gran, es nuestro Dios, es su nombre Es su nombre sobre todo, es nuestro Dios, es su nombre Es su nombre sobre todo, es nuestro Dios, es nuestro Dios Vamos levanta tus manos y vamos a adorarle con todo nuestro corazón a Jesús en esta tarde Cántale cuán gran, vamos con tus manos levantadas, adórale a Jesús Cántale cuán grande, es nuestro Dios, cuán grande es tu nombre sobre todo Tú eres digno de alabar, yo cantaré cuán grande es nuestro Dios Así con tus manos levantadas Sucede que cuando tú y yo adoramos, cosas poderosas se desatan Pero hay algo que sucede en el corazón del ser humano Cuando proclamamos a Jesús, cuando proclamamos la grandeza de Dios Le estamos declarando a las circunstancias que Dios es más grande que cualquier adversidad Cuando adoramos le estamos hablando a nuestra alma misma también Y le estamos diciendo alma mía Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia complicada Le hablamos a la enfermedad y le decimos Dios es grande Le hablamos al problema y le decimos Dios es grande Por eso la adoración desata el poder de Dios Por eso la adoración nos conecta al poder sobrenatural del Señor Así que levante sus manos y quiero que en esta tarde se conecte con el poder superior El poder supremo de Jesucristo porque en el cielo le adoran Pero también aquí nosotros le adoramos con mano levantada Señor Jesús te adoramos, Señor Jesús te exaltamos Padre declaramos que no hay nadie como tú Señor Declaramos Señor que tú eres todopoderoso Tu amor es grande, tu misericordia es infinita Tu poder es incomparable Señor Por eso declaramos que tú eres grande Cuán grande es nuestro Dios Puede levantar su voz y dígalo Vamos iglesia, dilo No te quedes callado, abre tu boca y declaralo Cuán grande es nuestro Dios Una vez más con todo el corazón vamos a adorarle Cuán grande es nuestro Dios Cántale Cuán grande es nuestro Dios Tú eres nuestro Dios Y Dios lo verá Cuán grande es nuestro Dios Es su nombre sobre todo nombre vamos a declarar No hay poder de Dios aquí Es su nombre sobre todo Si Señor Jesús tú eres digno de alabar Y yo cantaré cuán grande es nuestro Dios En su nombre sobre todo En su nombre sobre todo Eres digno de alabar Y yo cantaré cuán grande es nuestro Dios Vamos a adorarle una vez más y declarar este coro Pero quiero declararte esto y te profetizo Que cuando tú le estés adorando cosas poderosas van a suceder en tu vida Hoy me levanto a declarar y profetizar sobre tu corazón Cuando tú adores algo se va a desatar en tu interior Vas a recibir el poder sobrenatural de Dios Milagros se van a desatar Presencia de Dios va a descender sobre tu vida El amor de Jesucristo sobre tu corazón Porque hay poder cuando tú y yo adoramos a Jesucristo Alguien dice a mera esto Vamos a decir una vez más Cuán grande es nuestro Dios Porque ahí está sucediendo el milagro Aleluya Vamos Sí Sí Aleluya Tú eres grande Dios Vamos ahí va Ahí está sucediendo Ahí lo estás recibiendo Estás recibiendo tu milagro Estás recibiendo el amor de Dios Estás recibiendo la llenura del Espíritu Santo Sobre tu vida Amén Aleluya Tú eres grande Dios Es nuestro Dios Es nuestro Dios Grande Cuán grande Es nuestro Dios Te amamos y te adoramos Recibe la presencia de Dios Recibe la presencia de Dios en tu vida Recibe la llenura de Dios en tu corazón Llénate de Él Llénate de su gracia Llénate de su amor Llénate de Él Aleluya Es su nombre Es su nombre sobre todo En el signo de alabar Yo cantaré Cuán grande Es nuestro Dios Habrá alguien aquí que exalte a Jesús Con un aplauso bien fuerte Delante del Señor Cuántos adoramos al Señor En esta tarde Aplausos Dale tu mejor aplauso a Jesús Estamos aquí para proclamar Las grandezas de Dios Algo poderoso se desante En tu corazón en esta noche Cuánto lo creemos Aleluya Sabes que tenemos un Dios Grande y poderoso Por eso adoramos a Jesús Antes de que te sientes Dile al que está al lado tuyo Grande es el Señor en tu vida Dígaselo Grande es el Señor en tu vida Aleluya Puede tomar su lugar Los servidores pueden pasar Y usted Si usted Llegó aquí Y no pudo tomar algún sobre Para su diezmo Levante su mano Se lo van a proporcionar Nos vamos a preparar Para sembrar en el reino de Dios Sabes que La ofrenda es adoración Así que te quiero animar Prepara tu ofrenda Prepara tu diezmo Vamos también a adorar al Señor Con nuestros diezmos Y ofrendas Y a declarar Que también Él es el Rey En nuestras finanzas Así que estamos contentos Vamos a orar Padre Gracias por tu presencia Gracias Señor Porque tú eres un Dios Bueno Tú eres un Dios Misericordioso Señor Te damos nuestros diezmos Nuestras ofrendas Con gratitud No obligados Ni manipulados Ni para quedar bien Con alguien Tú amas Saldador alegre Señor Y sabemos Dios Que toda buena dadiva Todo don perfecto Todo lo bueno Viene de ti Señor Y si tenemos vida Y si estamos aquí de pie Y si Señor Tenemos trabajo Sabemos es que Porque tú nos bendices Bendigo a cada uno De mis hermanos Bendigo sus trabajos Bendigo sus empresas Sus empleos Sus negocios Y declaro cielos abiertos En el nombre de Jesús Amén Podemos Pueden pasar Y damos gracias a Dios Por su vida iglesia Usted sabe que Estamos en una etapa De construcción Así que le animamos A que si usted Prometió al Señor Usted cumpla Bueno usted Lo que le prometió Pues usted Sea fiel en cumplirle Y el Señor También será fiel En siempre Cumplir sus promesas En nuestra vida La obra va avanzando Gracias a Dios El día de mañana Echamos el colado Del pasillo trasero Que hace falta colar Y estamos avanzando En la obra Así que damos Gracias a Dios Por tu corazón generoso Todos los que están aquí Damos de corazón Y mientras lo hacemos Habrá alguien que nos visite Por primera, segunda ocasión Nos puede levantar su mano Queremos saludarle Habrá personas que nos visiten Verdad Por allá una pareja Bienvenidos Que bueno que están aquí Me da gusto verles Bienvenidos Habrá alguien más Que nos visite por primera vez Por acá Dios le bendiga Bienvenida Que bueno que estás acá Por allá verdad Ustedes también Bienvenidos Los que somos de casa Como le damos la bienvenida A nuestros invitados Con un fuerte aplauso Muy bien Que bueno que están aquí Verdad Así que esta es su casa Y estamos contentos Y alegres Por lo que el Señor Está haciendo entre nosotros Y aprovechando Mientras seguimos En esta Gracias por ver el Señor